muy buenas a todos criptomaniacos soy si aquí punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de nft juegos os traigo otro jueguito chicos os traigo un proyecto me parece bastante top bueno como todo lo que subo si no no subiría antes de nada deciros que esto es un vídeo promocionado y dejaros claro lo que es promocionado no es que a mí me contacten vale tengo un canal de mierda soy yo el que contacta vale no me contactan a mí del palo oye te vamos a ofrecer esto no yo estudio los proyectos yo veo lo que me gusta vale y cuando hay tres o cuatro que me gustan como no tengo mucho tiempo sí que es verdad que decido cuál subir conforme conforme si me dan algo o no para sortear os vale para traeros es un proyecto que me gusta coño contacto con ellos tengo la suerte de que me pueden dar por ejemplo para sortear os como en este caso un lugar en la white list para la preventa del token entonces os lo traigo tengo otros dos que igual me gustan también mucho y que por tiempo no puedo subir entonces si tengo tres proyectos o cuatro que quiero subir y en uno o dos de ellos me dan algo para poder sortear coño pues me decanto por esos entonces lo dicho nunca nunca jamás voy a subir un proyecto aquí que no me guste o que yo no le vea potencial o que no sea de mi agrado por el simple hecho de que me den un puesto en la white list o un nfc o cualquier mierda porque no lo voy a hacer eso tenerlo claro los que me seguido hace tiempo ya lo sabéis y los que no pues que lo sepáis vale lo subo porque de verdad me parece bastante top antes de nada deciros que este es multiverse wars vale es el juego que está creando log y games log y games para los que no lo sepan que creo que serán pocos es este chico de aquí vale personalmente lo sigo desde hace tiempo y es un chaval que me ha hecho ganar bastante pasta es un chaval que entiende bastante de cómo comprar los tokens de aconseja bastantes cosas te aconseja sobre camps es un chaval que controla bastante el tema blogs y en el tema a juegos está bastante puesto sube un montón de vídeos bueno qué decir no quiere decir que este chaval sea de fiar cien por cien bueno nos hemos comido algún scam como por ejemplo el de cottage tv el de la escrito burgers no quiere decir que que porque sea logis es va a ser el cien por cien no scan vale entonces no lo puedo asegurar yo confío vale yo confío no sé no sé qué deciros puede tener algún fallo como como ha podido pasar joder no sé también os fiáis de vuestras parejas y a veces os ponen los cuernos así que a tomar por culo esto lo que os traigo este juegazo chicos voy a leerlo un poquito y os voy a decir los puntos fuertes que yo le veo al proyecto vale vale lo tengo en inglés y en inglés es bueno mi inglés es como el inglés de de canarias vamos a ver si esto me lo traduce perfecto vale chicos antes de nada deciros que el white paper lo vamos a ojear un poco por encima sin más vale porque de hecho todo lo importante está aquí vale tenemos el modo granja como nos dice el texto el modo granja es uno de los modos de juego vale tiene más ahora lo veremos junto con pv y pvp como un poco como todos divierte divierte y relájate mientras ganas recompensas vale este es el modo pasivo digamos el modo farm así que vale nos dice que la calidad hace la diferencia nuestra infraestructura cuenta con un servicio de avs desde el primer día para garantizar escalabilidad en la experiencia de juego que es avs os lo digo esto es uno de los puntos fuertes que he visto al proyecto vale avs son los servidores de amazon entonces escalabilidad total vale chicos eso es algo que me gusta mucho después tenemos economía sostenible analizamos simulamos y diseñamos una economía con un enfoque de sustentabilidad y autorregulación os lo voy a explicar con mis palabras mejor vale este chico logis ha creado o está creando o quiere crear un digamos un incentivo de reinversión bastante alto vale empezamos por el roi el roi luego dejaré también su propio vídeo en el canal vale para que lo veáis tiene dos vídeos tiene una madre hora de una hora y pico en el que le informa lo dice todo prácticamente y luego tenéis el vídeo este de media horita que si vais a entrar al proyecto os aconsejo que lo veáis porque aquí informa él de todo y es bastante más concreto que yo porque yo voy a hacer un poco un vídeo más cortito vale aquí lo explica todo mirarlo él habla un poquito del roi el roi de este juego no va a ser un roi de 10 días ni de 15 días vale es un roi un poco más alto es un roi de unos según ha dicho de unos dos meses a muchos pensaréis hostia vaya mierda vale pues los que penséis eso podéis cerrar el vídeo y largaros de aquí porque joder estamos tan acostumbrados a un roi de 10 días de una semana que cuando vemos un juego de un roi de dos meses o no entramos o no nos echa para atrás hostia a ver si se nos mete en la cabeza vale de que un juego no puede ser sostenible con un roi de una semana vale porque yo vengo por ejemplo de yo empecé en esto en 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 crypto blades vale y es un juego que daba 120 dólares diarios tener un roi de dos días y mira cómo acabó duró lo que duró entonces dejemos ya de o sea vamos a centrarnos en lo que realmente importa chicos que es que el juego sea duradero no puede ser un juego duradero o sea un juego que invirtiendo 100 dólares a los dos días tengas 120 dólares es imposible que eso sea sostenible entonces hay que cambiar un poco nosotros tanto nosotros como los creadores de los juegos tenemos que cambiar un poquito el chip no puede ser que eso que queramos un juego que nos pague bien y que sea a largo plazo las dos cosas no pueden ser o sea o nos paga medianamente bien y el juego dura o nos paga muy muy bien y el juego se va al traste en una semana entonces este juego nos promete más o menos eso un par de meses de roi cosa que a mí me gusta y luego el sistema de reinversión está muy bien porque a los cuatro meses nuestro nfc dejará de darnos rewards vale entonces tendremos que sí o sí quemarlos y comprar otro él nos dice que nos va a dar un cupón de descuento cuando tenemos nuestro nfc para que el siguiente que compremos no salga más barato y podamos mantener esas recompensas vale vamos allá entonces tenemos juegos gráficos emocionantes ofrece la oportunidad de explorar los increíbles mundos de la cadena de bloques mientras revive la nostalgia de jugar un juego de plataformas deciros que el pvp vale y el pv van a ser un tipo juego no va a ser un click to earn para click to earn tenemos el modo farm vale el modo pvp y pv va a ser va a ser por habilidad va a ser jugado y me gusta mucho porque va miren el rollo este de el rollo este de los lo voy a enseñar ya donde lo tenemos aquí en efe 3 arcades la maquinita de arcades típica maquinita arcade está súper chula los diseños los han hecho ellos lo de siempre chicos hostia hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con los juegos a los que entramos sí que es cierto pero bueno aquí tenemos tenemos un juego que nos trae lógica que da la cara que tiene su propio canal que tiene aquí todos los los del equipo de oxiados hostia este javier no sé si veis la que se avecina este chaval es clavado a javier maroto bueno en serio nos traen los al equipo de oxiado conocemos a logis vale bueno no ha comprado a sets lo han hecho todo ellos el diseño todo se le ve mucho mimo mucho cariño a este juego y eso a mí a mí me da confianza vale seguimos seguimos por aquí los nfts aquí tenemos las arcades vale legendarias comunes nos puede tocar un rollo consola de bolsillo la común la legendaria es la arcade vale tenemos aquí la rara que es así un poquito más pequeñita está chula también está muy guapo los diseños tenemos la rara está también tenemos mira la mítica que es algo ya más grande rollo consola de casa vale a ver un momento aquí arcade armas luego tenemos las armas también común esto lo veremos en el white paper como un raro y legendario perdón y mítico y legendario también habrá legendario como veis aquí de una estrella de dos estrellas de tres estrellas vale dentro de la misma rareza de legendario hay sub rarezas está de me gusta me gusta bastante aquí nos explica un poquito la asignación del token vale tenemos las ventas semillas tenemos la venta privada que en este vídeo voy a sortear ya os he dicho un espacio en la white list para que entréis en la venta privada simplemente lo de siempre chicos os pediré que eso que activéis la campanita que comentéis y que sigáis mínimo por ejemplo en telegram o discord a al juego vale el proyecto lo tenéis aquí abajo aquí abajo a la derecha tenéis discord y telegram lo seguís en ambas y ya está seguimos tenemos la venta pública tenemos por ejemplo aquí en la venta privada tenemos un vale un 4.3 por ciento el suministro total a precio 0.10 y tendremos un 10 por ciento de tg vale y un 22 por ciento de besting digamos nos lo irán dando linealmente ha dicho que será diario vale o sea el siguiente 22 será diario la venta pública la tenemos aquí un 4 por ciento tenemos todo esto para las recompensas por si alguna vez lo necesitan para algún dex él tiene 5 millones aquí vale y bueno todo esto lo miráis un poquito luego aquí tenéis el roadmap q4 todo esto ya está hecho vale van cumpliendo de momento con con las fechas en enero ya tienen el sitio web lanzado tienen el libro la hogar sal web paper vale están empezando con el pre marketing la ronda de venta privada también es en breves el nfc de preventa también la auditoría de contratos y la preventa pública y tal deciros que estamos a día 24 de enero en teoría la preventa era el 21 si clicamos aquí vemos que no lleva a ningún sitio de momento porque lo han atrasado hasta el 28 vale el 28 tendremos la preventa de los nfts con un 5 por ciento descuento si no me equivoco lo tenemos aquí 5 y 10 por ciento descuento según la rareza esto sólo lo podremos obtener en la preventa vale y dirás tú y en que nos beneficia comprar la preventa y no esperarnos vale no beneficia en el descuento y nos beneficia en esto podemos elegir directamente la rareza que compramos seguramente después sea al azar vale también tendremos la oportunidad de comprar un bundle 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 como coño se diga esto vale que es como un pack aquí lo tenemos por ejemplo el starter pack no incluye land nos cuesta nos cuesta así 265 dólares si quisiéramos por ejemplo el este de aquí que sí que nos contiene una land son 770 dólares y nos viene una land de bronce dos armas una bronce y una silver y nos vienen cinco arcades tres bronce y dos silver vale si no pues lo podéis comprar directamente suelto aquí tenéis un loot box de arcades puedes comprar por ejemplo desde el común que son 57 dólares y y la land también la puedes comprar directamente una land rara por 190 a decir que son limitadas después de la preventa no sabemos el precio que tendrán si habrán si no entonces eso lo importante vale y nada daros una vueltecita rápida por el por el white paper el concepto de juego os lo lees vosotros vale que esto es un poco así como personal de ellos tenemos el gameplay lo que os he dicho antes el modo farm el pbe y el pvp luego tenemos los nfts que son las armas también lo hemos visto vale las armas las armas en el modo farm nos dice vale que porque en teoría las armas son para el pbe vale lo dice aquí para el pbe pero también podemos ganar pasta con con ellas en el modo farm vale luego tenemos los arcades son las maquinitas estas vale que nos dan adrenalina adrenalina es el token secundario este token este juego tendrá dos toques vale tendrá el in game y tendrá el secundario eso también me gusta mucho y luego os comentaré a ver si llegamos aquí abajo y os comento lo de los los reclamos que está está guapo también aquí tenéis las lans al lance están guapísimas la verdad que el diseño es una pasada tío vale aquí nos dice vale lo que tendrá la lana de tener armería centro de arcade portal hotel el hotel será para las becas el portal será para ir a jugar a pbe la tienda será para comprarlos los nfts supongo que cada uno tendrá su su edificio está bastante chulo esto está muy guapo la realeza de la land lo tenemos aquí los los que nos da los los slots que nos da vale una común podemos empezar podemos empezar con una gratuita no significa que podamos entrar gratis al juego vale necesitaremos los nfts las armas y arcade vale pero sí que verdad que si no tenemos lans podremos utilizar una gratuita que nos da una capacidad para un arma y cuatro arcades si no pues eso compramos alguna alguna van tenemos más slots luego tenemos el modo farm en la lan esto leerlo vosotros vale o lo dejo o lo dejaré en la descripción como siempre porque esto también es interesante vale esto por ejemplo os lo resumo de no reclamarse pasada las 24 horas de haberse liberado se quemará un 15% del mismo es un juego que no es que haya que estar 100% atento pero sí que premiará a la persona que esté más atento al juego y tal pues lo premiarán por eso vale como lo premiarán pues bueno si estás atento y reclamas cada día las recompensas de la lan pues no perderás nada si se te olvida por lo que sea porque pasas un poco de juego se te olvida y vas al día siguiente a reclamarlo se habrá quemado un 15% de tu recompensa vale que irá a la pool de recompensas esto lo ve muy bien también luego tenemos los in game tools vale todos los buenos pues los tools que tenemos dentro juego que necesitaremos y que serán muy buenos para la quema de del token y para la sostenibilidad del precio del proyecto tenemos un sistema de runas también que van a ser para van a ser súper importantes porque esto es un poco como los contratos de script o mines vale aquí tenemos bueno lo típico 7 días 15 o 30 sin esto no podremos jugar esto es súper importante para la quema de token y como siempre pues bien hecho no vamos a ganar 50 dólares y nos va a costar esto 200 vale siempre va a ser en nuestro beneficio luego el pbe no voy a hablar de él porque está en en próximamente vale no ha dado fechas ni nada todavía no se sabe llegará pronto pero no sabemos cuándo entonces tenemos también dónde está aquí el roadmap lo tenemos también aquí vale aquí lo marca por por dónde van y las redes sociales que os he dicho antes tenéis aquí en la página web que también os lo dejaré en la descripción todo esto el disco y el telegram en español vale un poco más que deciros chicos poco más que deciros bueno es un proyecto que para mi punto de vista promete vale para mi punto de vista dentro de lo que cabe es bastante fiable dentro de lo que cabe porque sabemos cómo está todo pero de lo que hay para mí es de lo más fiable que tenemos un juego que no promete grandes recompensas en corto plazo que pueden hacer que el token se vaya directamente a la mierda rápido antes de salir o al poco de salir en y se me olvidaba deciros si se me olvidaba deciros es acolado lo de lo de los reclamos tío que esto me ha gustado bastante no sé si lo tendremos aquí lo he visto en el vídeo de log y pero bueno os lo comento yo va a haber un 10 por ciento de tax al vender el token vale esto también me gusta porque es un poco anti traders y anti anti especuladores vale está más enfocado a los jugadores directamente y sí que veo cierta protección a los jugadores vale a los inversores le quiere dar cierta confianza y cierta protección a la gente que entramos aquí para jugar y no para especular con el token tendrá es un 10 por ciento de tax y ha dicho en el vídeo que sé que os enseñó en este de aquí vale de 34 minutos ha comentado que el jugador que lleve ya cinco o seis meses jugando o 7 8 no lo sé pero bueno que lleve ya unos meses jugando le desaparecerá el tax a la venta del token vale así que chicos resumen como yo lo veo lo dicho es un un juego que creo que sí puede durar creo que puede durar porque lo dicho no va a pagar mucho en exceso va a ser un ROI más o menos alto eso va a evitar que se desangre el juego muy rápido y particularmente pienso que deberían salir más juegos así estoy un poco cansado de los click to earn que pagan 200 dólares al día y al tercer día o cuarto se ha ido a la mierda y la mitad de gente se ha quedado se ha quedado ahí pillada por entrar tarde vale en lo veo bastante sostenible así que poco más que decir los chicos si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y no olvidaros de participar en el sorteo de la forma que os he dicho antes vale espero que os haya gustado os mando un abrazo familia chao